Muy buenas tardes amigas y amigos Nos encontramos transmitiendo en vivo a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California Entre la calle 12 y avenida Riverol Pues bueno, se está llevando a cabo algunos trabajos Eso es para buscar mejorar el rendimiento del drenaje pluvial En la ciudad de Ensenada Pero, perdón, el drenaje sanitario en la ciudad de Ensenada Sin embargo, quiero comentarle a usted que les falló ahí un poco el cálculo Por esos bordes vemos que de material Y también les falló el cálculo de cuánto iba a tardar la obra Porque los agarró la lluvia desafortunadamente Nada que no se pueda solucionar con un poquito de drenado Una bomba o bien con unas palas Pero pues, esta obra ya nos señala que debió haber sido entregada Aproximadamente hace una semana y media, dos No obstante, continúa como la vemos Sin terminar Y por el momento Pues llena de agua Ojalá que nuestros amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada Ya puedan ir agarrando experiencia Y poco a poco les vayan saliendo mejor los trabajos En menos tiempo Y utilizando menos personal Para la CNR Ensenada Tashiro Malekin